Hola, ¿qué tal? Ya veis hoy, como es fiesta, que es Semana Santa, pues aprovecho y tengo unos días libres para irme... O sea, unos días libres del trabajo en el anterior vídeo, ya sabéis que estoy trabajando en un con-center. No, no he dicho nunca, bueno, ya lo sabéis. Y lo que os voy a explicar ahora es, ya que estoy en un coche, sobre el tema de la enfermedad de la esclerosis múltiple, los mitos que hay sobre las discapacidades y concretamente con el tema de los coches. Hubo hace unos años un accidente que se escuchó mucho y salieron las noticias, bueno, no fue en ámbito estatal, sino en local, que salió en el... aquí, en Lleida. Sí, fue bastante famoso porque había muerto una persona que cogió un... un coche y se estrelló en una tienda... Bueno, a ver dónde era, hay una estatua muy mítica que se llama Andy Bill Mandono y al lado hay una tienda que se llama Jack and Jones. Solo voy a decir... Es que ese hombre se ve que perdió el control del coche y se estampó dentro de la tienda. Bueno, se ve que murió esa persona dentro del coche y quedaron heridas algunos dependientes, personas que pasaban por allí y tuvieron algún problema con el tema. Lo que se dice es eso, ¿no? Lo más... Oh, claro, es que esta persona tenía esclerosis múltiple. Y esta persona iba... Pues con la fundación de esclerosis múltiple y tal. Y se dice que, pues, por culpa de un brote que le dio, perdió el control del coche y se estampó contra la tienda. Bueno, yo investigando y preguntando a gente que conocía este caso, tanto en medios, porque yo estoy trabajando en Lleida Televisión, y gente que ahora empiezo a conocer, que son de Aintoc, por cierto. Y, bueno, empiezo a conocer, ¿no? Que hace dos años que estoy en la fundación de esclerosis múltiple y he comentado alguna cosita. No... Sí que son cosas confidenciales, pero es lo que se dice para hoy. Y gente que sabe lo que pasó en ese momento, me los digo. No es que tuviera... O sea, sabemos, como os he explicado muchas veces, que los... Esta enfermedad lo que tiene que son brotes. Los brotes... Yo mismo se lo pregunté al neurólogo. Y el brote... No te da de un día para otro, ni de unas horas para otras. Te viene un brote o son unas molestias que te pueden molestar o no te pueden molestar, te pueden dificultar alguna cosa. Lo que es grave es, durante todo el tiempo que pases teniendo muchos brotes, es la secuela que se puede... Que se puede... Que se te puede quedar a ti. Y eso, ya sabes, ya eres consciente, ya ha pasado un tiempo, ya eres consciente de la secuela que puedes tener tú. Entonces, no tienes que coger coche o tienes... O te quitan el... Te retiran el carnet de coche por no poder conducir. Pero eso te hacen en unos exámenes médicos... En unos exámenes médicos que te dan informes, tú lo entregas en el... En la Dirección General de Tráfico. Bueno, no en la dirección, sino cuando te vas a hacer una revisión antes de renovar el carnet. Porque yo, por ejemplo, yo les expliqué mi caso a las psicólogas y a las personas que me estaban haciendo la evaluación para poder buscar en el coche, la que toca cada 10 años, y a mí me dijeron que en vez de hacerla cada 10 años, al ser una enfermedad que es neurodegenerativa, que a mí me la hacían cada 3 años. Entonces, claro, sé que me ahorran unos impuestos de otras cosas al tener una discapacidad, pero a la hora de tener el carnet de conducir, la putada es que yo tengo que renovarlo cada 3 años. Y depende, si me da algún brote o alguna cosa, podría ser cada 2 años o cada año. Depende como... Claro, el caso... Bueno, la cosa se queda aquí. Investigando, pues, este señor dice que padeció en los medios de comunicación, que son tan listos, que padeció un brote y se estrelló por el brote. Pues mentira. Este hombre, a raíz de los brotes que tiene una... Es una canastroides múltiples, y podéis... Y podéis... Y habéis podido ver en alguno de mis... De mis vídeos, puede provocar un ataque... Hay un ataque... Un estado depresivo. Ese señor sí que estaba en un brote, pero también estaba en un ataque de... En un estado depresivo muy fuerte. Y... En principio, ese señor lo que le pasó es que se estrelló. Con toda la intención del mundo, se estrelló y se suicidó o se mató con el coche estrellándose con el coche. Que... Me refiero a que, por ejemplo, el mito que es que te da un brote y que te quedas... Que no te puedes mover en ese momento, así tan rápido, es mentira. A ti te viene un brote, yo informo de ese brote a mis enfermeras que tengo línea directa con ellas, entonces me dicen, bueno, mira a ver, espérate a ver si estas molestias que tienes en las manos o las molestias que tienes en lo que tengas, en dos o tres días se pasa. Sí, claro, si es un caso de que no puedo ver lo beborroso que hay una enfermedad... Es que en este momento no me acuerdo cómo... Cómo se llama. O la propia manera de andar mal es que no puedo andar bien y no puedo moverme bien. No puedo moverme bien. Bueno, las enfermeras normalmente te dicen pasan dos o tres días a ver si se pasa y si no se pasan, veinte que te daremos corticoides. Los corticoides son una bolsita que te ponen, que te ponen durante tratamiento de unos cuantos días, porque exactamente no sé cuántos son los días, te lo ponen y claro, los corticoides son antiinflamatorios. Lo que te haces para producir un brote el cerebro se te hincha, te afectan la parte que no te puedes mover bien o no puedes hacer cualquier cosa y con los corticoides esto es lo que te hace es deshincharte todo el cuerpo. Claro, los corticoides después a largo plazo engordan, te dicen que engordan. depende de la medicación, depende del estado de la persona, depende de la predisposición de la persona a engordar o no, pero bueno, en principio los brotes eso es lo que te hace es hacerlo más leves. Te da un brote muy fuerte y normalmente lo que te hacen es coger y te meten en la para hacerte una resonancia magnética y la resonancia magnética dice lo que te ha afectado y lo que no te afecta entonces puede decir el neurólogo. Más que nada era aclararos este tema y que no no te viene de un brote de un día para otro. No se sabe cuando te puede venir un brote pero un brote no te viene y te deja tirado en la cama. Era eso, más que nada aclararos estos mitos que hay sobre la esclerosis múltiple y nada más. Chicos, sigo pensando todavía en el nombre que poneros porque el nombre pescaditos por el tema tan escabroso de los de la señora esta que mató al niño que los padres por redes sociales llamaban pescaditos a todo el mundo para decir que estaba con él y tal lo tengo que dejar y el ojo pues ya lo tengo un poco mejor no os lo voy a mostrar todavía hasta que esté un poco mejor pero bueno ya veis que puedo hacer cosas bastante normales yendo con gafas nada chicos nos vemos en un siguiente vídeo chao